Vamos, 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 vamos La sala pública, somos obreros, día tras día Trato a la energía, trato a la energía por tu casa De complicarte con las masas, pasa Trato a la energía por tu casa De complicarte con las masas, mejor pasa Trato a la energía por tu casa De complicarte con las masas, mejor pasa Trato a la energía por tu casa De complicarte, ya, ya, ya Enróllate con todos, el malo necesita otra mejilla Ingenuidad, basta, va a ser desesperada al impaciente Siéntate, escucha con tranquilidad, pensamientos de cortada Parece que han por su peso, pero volverán las dudas Lo que pasa muchas veces por tu cabeza Digno de apuntar, pa' que otros lo compartan Y aporten lo que te falta Estar de buen rollito ayuda a todos Sácale sonrisillas con comentarios bien pensados Comer ante tu mano es natural Yo quiero alegría a mi alrededor Para no tener que recoger mis pedazos Con una bala y mala carretilla Dame la inocencia de los chiquillos Si seré tan feliz, cojo con cosquilla Voy a atacar cajadas con tensión acumulada Mi gozo se desvara Y cada vez más grande Convéncete del poder de la positividad Y dale besos a tu Dios Se quedarán locos, reirán Y verás como se contagia Se plagian las gracias Sin que te des cuenta ya están enmonados Aquí con la familia y en Verdes Prado Los cojo yo los cojo yo ya los conozco Convierto un filipino en un rosco Y por eso no paro desde que se cosco Que no había negado en el monte Trap y paz, esta María Dicen que de macra más que todo Más no más que la mala leche Aguanté, pensé soportarte Pero llegué a la conclusión De que no hay necesidad Ahora ahógate tú solo en tu piscina No te quedes mudo Busca compañía aunque alcalde Que transmite tu energía Pa' la gente te he hecho un nudo No lo dudes Manda tu corazón después de un viaje Y que diga quiero ayuda Natura temulmural al oído La chispa que necesitas es la cura El proceso de la elección de los ítems Se está haciendo abuelcoteado Ya que no conoces nada De tus antepasados más lejanos Cómo se divertían No tenían tele ni equipo Hablaría Curiosidad desperta al mundo Y ahora se lo comen Soy feliz porque ignoro Tan claro, ¿no? Tan claro, toda la energía Pa' tu casa Ya de complicarte con las masas Mejor pasa Trata la energía pa' tu casa Deja de complicarte con las masas Mejor pasa Trata la energía pa' tu casa Deja de complicarte con las masas Mejor pasa Trata la energía pa' tu casa Deja de complicarte con las masas Mejor pasa ¡Gracias! Estas son algunas de las voces, serenas, irritadas o simplemente quínicas, que en distintos idiomas y varias latitudes ¡Gracias!